Mieres a mí a los ojos y vas a empezar a respirar por la nariz y a exhalar por la boca, eso. Quiero que cierres los ojos y ahora quiero que empieces a colocar el cuerpo todo rígido, completamente rígido, pero muy fuerte, que yo no pueda separar los brazos, no tengo que poder separar los brazos. Vamos a quitar este anillo porque me concentra. A ver, tíralo. Gracias. Quitémosle las extensiones también. No, no tengo que... Ahí, dale. Ahora sí, necesito concentración, necesito que se concentre. Quiero que coloques el brazo bien rígido, pero el cuerpo tiene que estar muy rígido, que yo no pueda separar los brazos. Las piernas también juntas, eso, y ahí, y empiezan a ponerse rígidas. Y ahora sí, con los ojos cerrados empezás a respirar, inhalando y exhalando. El estómago rígido, todo rígido, quiero que quede muy, muy rígido. Eso, voy a llevarte para atrás y te van a sostener, pero tienes que estar más rígido, necesito más rigidez en el cuerpo, más fuerza. Eso, necesito mucho más fuerza. Eso, ahí atrás. Eso, más rígida. Eso, más fuerte. Más fuerte. Más fuerte acá. Eso, la cintura. Eso, ahí, con más fuerza. Eso, ahí va. Más fuerte. Mucho más rígida. Eso, ahí. Mirá, voy a llevar un poco la silla para atrás, pero vos tranquila, seguís ahí rígida. Concentrada. Más rígida. Ahí, más fuerte. Más rígida. Mucho más rígida. Mucho más fuerte. Más fuerte. Más rígida. Los pies arriba. Los pies arriba. Eso, dale arriba a los pies. Eso, rígida. Completamente rígida. Eso es más fuerte. Y ahora me ayudás a salir. Ahí. Eso, más rígida. Pongamos una sobre la mesa. Acá. Acá, al suelo. Rígida. Eso. Y cuando cuentes tres, te vas a relajar completamente. Uno, dos, tres. Ahora, relajada. Eso. Más y más relajada. Quiero que sigas respirando. Y quiero que imagines que acá en tu mano se coloca un pegamento. Un pegamento muy, pero muy fuerte. Que empieza a pegarse al suelo. Cada vez más y más. Completamente pegado. Muy pegado. Voy a contar de tres hasta uno. Y cuando diga uno, vas a intentar levantar la mano. Y cuanto más intentes levantar la mano, más pegada al suelo va a estar. Tres. Completamente pegada. Dos. Muy, pero muy pegada. Uno. Quiero que intentes levantar la mano y cuanto más intentas, más se pega. Y se pega el brazo. El otro brazo. La cintura. La cabeza. Y cuando cuente tres, vas a abrir los ojos. Vas a estar completamente pegada al suelo. Uno, dos, tres. Y creo que intentes levantarte. Y cuanto más tratás, más te pegás. El doble, el triple. Cada vez más y más pegada. Ay, no. Y cuanto más tratás, más te pegás. Pero mira, si aplaudo, te despegas. Uno, dos, tres. Ahora y estás despegada. Ay, sí. Qué es lo que se llama. El aplauso para ella. Dios mío, ¿qué es esto? Ariel, voy a estar en el Movistar Arena sentada en primera fila. Mira el 7 de agosto porque no me voy a perder de verdad. Claro, me cargaste. Pero miren, ¿saben qué es lo más? ¿Te cargué? Me cargaste. Que estos procesos de hipnosis sirven también para dejar de fumar, para controlar la ansiedad. Sí, claro, la hipnosis sirve. Esto, yo siempre explico lo mismo. Este espectáculo es simplemente la puerta de entrada, ¿no es cierto? Cata, siéntese aquí. Ay, no. Cata. No, 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 qué pena, se lo fue conmigo. Dios mío. Cata, venga. No, se desbarata donde yo me siento a él. Venga, que no es para eso, Cata. Ay, no, 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 por Dios. Cata, vente y no te desacades. Estoy no te desacades. Este no te desacades. No, pongámonos serios, que de verdad, esto es muy valioso, porque sabemos que hay muchas personas que si tienen muchos problemas de ansiedad y que quizás un proceso... Sí, es que lo que siempre hago, yo explicar en mi espectáculo, es que el poder que tenemos nosotros en la mente, mucha gente, le digo siempre lo mismo, dejen de meterse tantas pastillas en la boca, que el poder real lo tenemos acá adentro, lo tenemos en nuestra mente. El poder de concentración, el poder de un montón de cosas. Podemos cambiar nuestra vida simplemente con nuestra mente. La hipnosis sirve para dejar de fumar, adelgazar, curar traumas, fobias, un montón de cosas se pueden hacer solo con hipnosis, problemas sexuales, un montón. Y de hecho, hay muchos problemas que solo son tratados con hipnoterapia. Yo soy psicólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires, hipnoterapeuta, realizo terapias con hipnosis y aparte, el show siempre es lo mismo, es la puerta de entrada para que la gente entre, empiece a buscar qué es la hipnosis realmente y se empiece a enterar. No hay que ir. No, espectacular. Sí, del 7 al 11 de agosto, no se pierdan, porque esto va a estar increíble. Ariel, muchas gracias, como siempre. Maravilloso. Gracias. Gracias. Ay, Ariel, gracias. Vamos a dar una vuelta rapidita, ya regresamos con más.